El documental Silencio en el Set, el lado oscuro de la televisión infantil, ha revelado impactantes secretos sobre Nickelodeon en las décadas de los 90 y 2000. En él se detallan casos de p***imientos individuos a varios actores, incluyendo a Drake Bell. El productor Dan Schneider, creador de éxitos como iCarly, Soy 101, Drake y Josh y Victorious, ha estado en el centro de la controversia. Aunque no se han comprobado todas las acusaciones en su contra, las imágenes y testimonios han generado sospechas sobre su comportamiento inapropiado con jóvenes actores. Además, se menciona que Brian Peck, un entrenador de diálogo de Nickelodeon, fue acusado de acusar de Drake Bell cuando era un adolescente. Este documental arroja luz sobre una parte oscura de la televisión infantil que ha afectado a muchos artistas en el pasado. En una entrevista con Variety, los directores de Nickelodeon, Beth y Rich Correll, expresaron su arrepentimiento por haber defendido a Brian Peck en el pasado, y no haber respaldado a Drake Bell. Se disculparon sinceramente con Bell y su familia por haber solicitado clemencia para el acusado, a quien luego descubrieron que había cometido un crimen horrible contra Bell y otros. Drake Bell denunció anónimamente a Brian Peck por abuso en 2003, pero cuando este fue detenido, muchas figuras en la industria y Nickelodeon lo defendieron, causando un gran daño al actor. Este documental expuso las cartas en las que los directores de Nickelodeon defendieron a Peck. Los directores expresaron su devastación por haber apoyado a Peck y afirmaron que la seguridad de los niños siempre fue su prioridad. Concluyeron expresando su tristeza y consternación por los detalles revelados en el documental, y ofrecieron disculpas nuevamente a Drake Bell, reconociendo su valentía y esperando que pueda sanar. ¿Y tú qué opinas acerca de estas declaraciones de Nickelodeon? Cuéntanos en los comentarios.